Estos son los titulares por en la vía noticias. Indígenas del CRIG denuncian abuso de la policía. SENA, educación gratuita, tiene inscripciones abiertas. Presidente de San Eduardo denuncia que Urbacer cobra servicios que no son realizados. Ministerio de Salud tomará decisiones sobre las procesiones de Semana Santa. Llegaron más de seis mil vacunas a Popayán. Estos y otros hechos importantes en la presente emisión de In la Vía Noticias.